hola amigos bienvenidos un nuevo vídeo de pesca de md cutín de recorriendo canales y arroyos más precisamente canal por esto canal 5 estamos remontando el canal 5 porque después de no haber sacado nada en laguna de mar chiquita ya estimamos de que el pejerrey puede haber empezado a subir hacia los canales casualmente a donde vamos uno de los lugares estratégicos donde siempre sube por supuesto lo primero lo más difícil para sacar entonces se hizo una selección de primeras cañas yo del otro lado que viene viene por otro viene por el otro camino viene por la entrada de la ruta 11 del canal está viniendo sebastián no sé que no llegará y si llega sin perderse pero bueno el culo que va a llegar y yo voy con un realmente un primera caña como es mi sobrino el juaco porque está de vacación de invierno bueno demostrarlo hoy te voy a preparar la caña yo te voy a encarnar yo te voy a hacer todo a base todo bien bueno se tenía que quedar solo por padre madre tiene que hacer unos trámites y se tenía que quedar solo en la casa y no tenía miedo quedarte solo iba a estar todo el día echado en la cama jugando a la play y paviando pero ayer me dijo tío yo me voy como al campo y yo no voy al campo qué tradición bueno así que vamos recorriendo acá el camino donde se la parte de sepio en el medio fulerona vamos a ir básicamente al mismo lugar que fuimos la última vez que fuimos con sandro y con ignacio el año pasado este año fuimos con sandro y con ignacio la semana pasada hace 10 días que ignacio pescó bien un poquito cada uno pero pero después de eso cayeron la seguidilla de helada muy importante está bien hoy el sol aparentemente hoy no es lo y el sol aparentemente va a calentar un poquito no sé si eso podrá influir en un día ayer tampoco pero hubo sol lindo a la tarde capaz que no da una sorpresa obviamente le vamos a tirar a todo al pejerrey al bagre a la carpa a todo bueno vamos a ver si no encontramos un lugar todavía nos falta nosotros tenemos nosotros tenemos algo de cerca de 60 kilómetros bueno menos más que no tener que manejar bueno para estos derechos no siquiera no te va a perder porque el canal y hay como te quedan como cuatro tranquilas todos dobles y por fiada una por un lado y otra pelota bueno acá se te lo ponemos más por ciento de todo camino es medio más o menos no 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 esto es bravón es bravón pero bueno que le gusta la pelusa que se van que los puestos una autovía no hay que ver que le gusta la pelusa que le guste yo soy como chapulín colorado como la última tranquila ya está renegando ya se me renegó ya no quiere abrir más tranquila ya abrió 4 no sé cuánto abrió ya la abre cada vez menos creo que la última sí creo que la última hola amigos de medecu team cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en el canal vengo desde por allá de la loma del traste y voy ahora para allá falta que ahora está tranquilo que vayan todos los caballos esto que hay luna se va a pegar el paisano si me un par de un toro caballo muchachos vayan para allá estoy en búsqueda de un gordo un gordo lindo que viene de aquel lado de pirampa acá yo vengo de marchiquita para allá y tengo que encontrarme con el gordito que está para este lado pasamos tengo que pasar un par de puentes uno o uno por vení para acá esto un tema para aflojar camionetas hermoso pero bueno nos vamos a encontrar a mitad de camino así que muchachos buscando el pejerrey el pejerrey muy difícil que saquemos algún pejerrey hoy por allá todavía no subió el pejerrey de la laguna de marchiquita que es donde terminan estos canales llegado a una época de agosto aproximadamente agosto si empieza a subir para desobar y empieza a venir para este lado recorre los canales hacia arriba todavía eso no ha pasado pero como en la laguna no nos dio resultado el otro día dijimos a dónde vamos a comer algo vamos para allá está muy bajo el canal muy bajo pero está bajo hace rato porque la parte de abajo o sea este es el borde más abajo hay pasto otra vez así que hace rato dijeron que te iba a ser un invierno lluvioso y la verdad brilla por su ausencia el agua esto está todo y llegó la primera caña que falta ahí con el copo grande porque si te sacamos una carpa hoy yo ya que tengo como tener reposición a proponer alguien el juaco ya armó ahí pone flojito el río porque se agarra una carpa te lleva la caña no me va que trinchera tengo esto en primera caña es la posición pero yo no pero yo no te traje una reposera reclinable poderla el tema la siesta mira mira que estoy preparando qué bolones que tenés que haces Juanquito querido mirá esto es una carpa con tu primo anoche esto es una carpa gracias iba para tu abuela que dicen amigos como ando bueno ustedes ya me vieron en otra cámara cuando venía haciendo la rotation como está el camino está recontrachuando creo que es la única persona que ha venido acá desde septiembre del año pasado hasta hoy Porque todavía no empezó a subir Todavía no han empezado a subir los pescadores Pejerrey sí Acá a unos 5 o 6 kilómetros Hay una cascada de 30 centímetros Van a tener que saltar con un acuallero Abajo, cerquita de los cables de alta tensión Sí No, pero hay canaletas Ya estuve mirando Sí, pero los pejerreyes que yo saco que son gordos No entran en esas canaletas Bueno, yo ya tengo 3 cañas tiradas Y la del cuaco Y yo voy a tirar una de carpa Y una tengo tirada allá Y la otra acá nomás Ahora voy a armar una de carpa Y la voy a tirar allá lejos Que no moleste Yo voy a armar así Bueno, vamos Ojo, la primera caña Vamos a caminar para allá Porque estoy enganchado a las muelas Ah, no era un pegue No sé, pero estoy enganchado a las muelas Chiquita del tiro mío 500 metros Tírate Y era lo mismo Madre de Dios Primer tiro va a estar enganchado La pelea incansable Todos vinimos a mirar El pez Del tío 20 y pico libras Se le cuevo De una manera El bagre se mandó dentro de la cueva Yo sabía lo que haría ¿No? Cruzaría por el puente Y lo sacaría de aquel lado Y por lo menos se lo va a desenganchar Tirando a otro lado Y viene, y viene Todavía es dientudo Una cosa de loco Todavía es dientudo Con las heladas Pero lo voy a filetear Y lo voy a poner carnal Las heladas ¿Vos no sabés? Saqué agua para amasar la carpa No, no está fría No, no está fría que está Ahora ¿Tenía necesidad de encuevarse este dientudo? Es bueno Es muy encuevador El dientudo Debe ser cruza con ¿Con salmón? Con salmón Es de los salmónidos Del canal 5 Y si salieron truchas Las cosas Bueno, va a salir salmón acá Que imagen Hora de cafecito Cafecito Un café recién molido Un café recién molido ¿No trajeron un espresso? Una maquinita Sí, boludo La capsulita Te sacan del chucho ¿Te saca? Pero no hace frío hoy No Imaginate si no hubiera viento Mira, guardo Yo estoy con un bucito Y una remera Va, con buzo de sedeal No es cualquier cosa Qué buen buzo de sedeal Lo uso muchísimo Y vos fijate Que yo lo uso mucho Y no tiende a hacerse pelotita Bueno Bueno, pero vos lo usabas mucho más Tiene más pasada por la barropa Que el mío Y yo ¿Vos te podrías ver en el buzo? Porque yo no le puedo hacer propaganda Porque no tengo ni un buzo Yo no Si al Bueno, si al Agarrá y en la camioneta hay uno No tengo que decir Fede Fede La vía limpió para el día del padre Ya ahora ya pasó Pero pará Después del día del padre Ya después de haber puesto las máquinas Funciona de vuelta Fede Vamos Fede Fede, ponete media pila hermano Va a pasar el frío Este va a ser otro video hablado No, no Yo ya saqué un dientudo Yo ya todo Mi pesca está casi hecha Te digo Tengo cuatro cañas Pero bueno Yo tengo ahí las tres mías Y la de Juaco Pero ¿Por qué le...? ¿Una la carpa? Vos tirate una a la carpa Y una al... Ah, la de la carpa Ay, la de la carpa mía está allá lejos Pero esa se encarga de la campanita ¿Una de la carpa? Cuando sienta la campanita De la campanita Ya sabemos que voy a salir, ¿no? Y una al pejerrey ¿Cuál es la única que yo estoy mirando? La del pejerrey La del pejerrey Pero en la carpa te dije Pon una campanita Pon no le das pelota Tengo una instrucción que pique el pejerrey Va a picar Va a picar Lo que pasa es que no estamos en el horario top Acá hicimos las pizzas ¿Qué manera de picarse? Hoy vamos a hacer otra cosa ¿Eh? No, lo único que hicimos fue comer pizzas Porque otra cosa Yo las amasé Trabajé como un perro ese día Ese día pescamos Yo saqué como 10 Ese día pescamos Yo amasé como un desgraciado Nunca en mi vida había hecho pizza Ni al horno Y la tuve que hacer a la parrilla Y estaban buenas Y yo le eché ¿Qué era que le echaba por arriba? Condimentos para pizza No te esmeraste mucho Y porque me gusta el picante Y vos le había echado nada Y no, estaban suavecitas Bueno, vamos a esperar Todo solo resta esperar Y amargo encima Lo tomo los dos Yo tomo sin azúcar Yo tomo sin azúcar siempre Qué amargo son Qué amargo son Vos sabés que la caña La de este lado Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la caña esta? Florent La Florencia Florencia Tiene una gana de picar Florencia Ya picó Es la que sacó el dientudo Bien, entonces Tuvo otro pique más recién Es de pescadora esa caña Si es Si le gustan los dientudos Sí, sí Yo le pondría no Está de frío La Florencia de la vez Saqué agua para hacer Y el otro estúpido sea vos Mirá Azoto para vos Algo viene dice mi compañero Y si dice algo viene Mi compañero Es que algo viene Ah, cangrejo Señor cangrejo Yo saqué un cangrejo Y me lo adjudiqué Y me lo adjudiqué Bueno, tenemos almuerzo Si fuéramos chinos ¿Sabés qué? El chino se lo mandúcan Hijo de puta No hace nada Soy el asesino No, ¿cómo es el cangrejito? Los dibujitos, ¿cómo se llama? Nadie se acuerda del cangrejito Sí, ya sé cuál es El de bodo esponja Don cangrejo Don cangrejo Don cangrejo Don cangrejo Don cangrejo Quina mugre la parrilla Bueno, vamos a ver Me queda una caña por revisar A ver que ya Estas dos las encarné recién Para mí que yo voy a cambiar el poing Voy a ir más para allá Porque todo Haga lo que quiera, querido Pero posacaña queda acá Ah, pero yo tengo un posacaña Vos préstate Hagámoslo No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Es carpa Es carpa chica Es carpita Carpa Qué bonita Qué bonita Qué bonita son Esas tendríamos que ir a tirar allá al chacarero en el tanque del agua Porque sí que no traje un balde como patria Cómo le gusta la proteína, eh? Buah! Ese análisis de comida Ay! Ay! Todas salen con hombri Está ahora bueno, guarda El huaco está arriba de un anzuelo mío Te preocupa ¿Vos sí? A ver si sale para otro lado, para mi carnado ¿Le gusta la proteína? ¿Le gusta la proteína o nece? Vieron a Jeremy Wade en su hábitat Sacando dientudo Carpa Parrilla Yo me siento acá como un invitado Viniendo acá No sé si soy digno De arrimarme al arroyo Espectacular Y este vuelve a tener Vuelve a tener Pique en coñata Son las dos al mediodía y querés dormir la siesta La mugre tiene Porque hubo una chulería Y esto hicimos una chula En el canal de Bicoli Y yo la guardo engrasada Para que no se exhibe Para máxima protección No, de sucio Más mugriento que la mugre Mirá ahí arriba A esta chapa tengo que cambiar Esa va a cualquier cosa Es una chapita galvanizada Te la hace cualquiera ¿Por qué vira cualquier cosa Si voy a la fábrica de Clover? También voy a la fábrica de Clover Marce, Marce de Clover Vira a buscar una chapita Cualquier momento Me ha dicho que vaya Es más, me dijo que la lleve entera Que me la repara Vivo Pero no, no hace falta repararla Haría falta que me la lave No, y una pintura No, no, eso sí Cuando la lleve avisame Llevamos la mía también No, no, no Tengo una para reparar negra Marrón, tengo una marrón ¿Más nueva? No, las viejas Tienen las marrones Ah, tenés razón ¿Y ahora qué son? Gris ¿Siguen siendo grises? Sí, yo tengo una gris Y una marrón Yo tengo una en caja sin abril ¿Votá bien? No, no, no Tengo dos en uso Ah, no Yo tengo una en caja sin abril Porque cuando le traje una a Ignacio Compré una para mí Y me la quedé No la abrí Porque digo Esta la veía de baja En el propio momento No, sí Ah, funcionando No, aparte Me dijo Marcelo Tráemela Dice que te la reparo Capaz que le pegan una Sí, le cambian la chapa esa Le pintan La lavan Una lavadita Ya levanta mucho Se la llevaba con el resto de carne Sí, con un cacho de chiquillo Sin chulín pegado Bueno, vamos Ah Criache Ay, ay, ay ¿Qué estoy comiendo? Haciéndome ruido en la oreja Este asado Este vacío Me dijo el muchacho El carnicero Le metí los cuernos a Gerardo Ay, no Sí, porque estaba en Maipú ayer Y se lo compré al Vasquito ¿Cuál? ¿Qué le dijo? Y me dijo Me llevé una chuleta Y me dice La chuleta estaba de oferta La chuleta 4.500 pesos El bife ancho Para ti Bueno, ¿y qué te dijo? Me dice Te estás llevando Bife, chorizo, ojo de bife Bife ancho Dice No, me estás llevando Bife ancho No, 4.500 pesos el kilo Era baratísimo Y vi este vacío Y me encantó Yo lo iba a comprar anoche Verlo a Gerardo Pero vi este Y me saludaba Ya vos dice Mastelo Uh, mirá lo que le hiciste Mastelo Está chiquito Mirá, mirá ¿Vos viste la habilidad Que tengo de sacar el cuero Arriba la parrilla? Sí, sí, mirá Mirá, arriba la parrilla Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Mirá ¿Ves lo que corta? No, no veo Vos dirá Vos dirá ¿Con qué lo afeitó así? Mirá Mirá ¿Se afeita eso? Sí, sí Te cortó toda la cara Pero afeita ¿Sabés con qué? ¿Por qué corta tanto esto? ¿Por qué? Porque usé el afilador Que me regaló Mi amigo Juanpi Ah, mirá ¿Qué estás ralando? Padre Juanpi Está en reposo ahora todavía Está en la casa Haciendo vida normal Pero Las cosas como son Está re jodido Está reposando No, no, pobre loco Está como un león enjaulado Y de aquí va Está como un león enjaulado Está con los dos nenes Hoy lo vi Está jugando con los tres Bueno, sí Está jugando con los nenes Está disfrutando de un día de vacación Y no, no Conociéndolo al gringo No está disfrutando de nada De aquí lo hice por el campo Pero bueno No sé, ya estamos jugando Porque no sea enfermo O sea, tiene que cuidar un poco Che Pero vos sos lo raro Que le dijeron Que podía comer cualquier cosa Y sí ¿Por qué no? Sí, de explotar a mate Y ya está Casi lo corta Vamos, dentro un rato comemos Vamos, dentro un rato vamos a ver como va Ah, pero para la cocina Tenedor, ¿me trajiste? Eh, bien Vamos, vamos en carrera Vamos en carrera Este está medio palidito ¿Qué no importa? Sí, sí, sí Ahora va a tostarse Sí Lo importante es que se cocina Bastante bien todo ahí Pero, pero, dejálo así Y corranse para atrás Que voy a hacer un video Tratá de no Es increíble No le escribí nada Tratá de no filmarme acá Esta ¿Esta qué? La chapeta, mirá Esa no No, no No Quedé así Quedé así Duro la cadera quedó No, no, no ¿A dónde quedó? No, noOO No, 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 no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.